La graduación de 89 profesionales de la salud en la Facultad de Ciencias Médicas de Bayamo corona el esfuerzo de estudiantes, claustro y familias para dar continuidad a un periodo académico que se vio erosionado por la COVID. Estos egresados fueron protagonistas en las pesquisas sanitarias, centros de aislamiento. El retorno de ellos a las aulas exigió la voluntad para que 41 alumnos se gradúen en tecnologías de la salud y 48 en enfermería. La ceremonia permitió reconocer a cinco egresados que obtuvieron títulos de oro. Asimismo, recibieron la condición de vanguardia Mario Muñoz Monroy y mejor graduada integral, la que alzó su voz en nombre de sus compañeros. Lo importante es que a partir de este momento vivamos convencidos que lo más importante de un profesional es la sencillez, la honestidad y el decoro con que realice su trabajo. Que nuestra mayor satisfacción sea una atención al paciente de calidad, digna de nuestro pueblo. Cada labor debe realizarse con amor, porque nuestra mayor recompensa es estar allí, donde somos más útiles. Los títulos entregados por directivos y profesores a nuevos trabajadores de la salud pública cubana llevan implícito el sentido humanista, ética del servicio que caracteriza a nuestra salud. Teresa Armesto, en directo.